Hola, buenas. Estamos de vuelta con Yu-Gi-Oh! First World Kingdom. Y estoy poniendo a todos los personajes con los bichos y todo eso. En la siguiente fase he podido ver cómo es y sinceramente la vi una más adquirida de juego. Por cómo está hecha. Primero de todo voy a poner la velocidad normal. A ver, esta fase es difícil por tres razones. Primero, todas las de estas sí. Están llenas de antiaéreo y todo eso. Esta tiene dos opciones. O ir directamente a la base enemiga. Cuidao. Voy a intentar salir a la base de la bracia poco a poco. Continuará poniendo la base enemiga de un bicho. También soy tonto. Te lo pones pausa. ¡Gracias! 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 Vale, ya está. Arreglado. Vale, primero todo. Vamos a... Y vamos a mandar aquí abajo a la izquierda. No, este no. Quiero atacar a esta ciudad. Así que solo mandaré personajes a Melee. Porque cuando atacan una vez tarda mucho mucho rato en recuperar. Me lo han enviado en tercero. Así que quedan los nutrientes para irse. No nos pueden. por cierto lo que me había traído en este momento era un bot ¿no? ¿en serio? ¿la ha dejado uno de vida? perfecto no te lo carres por favor a uno de vida no te lo carres se quiere encargar a mi dinosaurio por lo que veo no mierda cagada 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 A ver, tengo más turnos de ataques que él, a la larga me lo vuelvo a cargar, a menos que tenga una medicina roja. Ya no puede curarse más, porque no le queda más ataques, básicamente. Este por cierto es de la derecha ese bicho que utiliza la Jowy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No está mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, me tengo acordado de comprar polimerización. El dragón de trono lo tengo simplemente porque como vuelvo a fusionar en el futuro con el Rex de dos cabezas, ya habrá que entrenarlo, digo yo, no hace gracia que aquí se llame el Rex de dos cabezas, que casi me lo matan, debe tener suficiente ataque exacto, pero por el Rex de dos cabezas no creo que una tampoco. ¿Me ha ganado él? ¿Por qué? Vamos a invadir primero en esta ciudad, y ahora voy a la otra. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Si... ¡Hagirte de Perich! ¡Gracias! ¡Y así que si hicisteis! ¡Gracias! 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 ...in labildung de Boons y le darán daño pero al menos evitaré que lo lo carguen. ¡Gracias! Me sorprendo que este castillo no tenga realmente protección. Pero no me jodas, ¿por qué ha llegado este primero? Ah, vale, entiendo lo que acaba de pasar. Para quien no lo haya entendido, está tan gordo el dragón blanco de ojos azules que no ha dejado pasar al otro. Osea, ha pasado lo más estúpido que podías imaginarme. No, 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 no. Un momento, que le están diciendo una cosa. No, 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 no. Vale. Por cierto, me hace gracia que la reina insecto tenga bono con el señal de los zombies, pero el que tendría que usar los insectos no tiene ningún bono con ella. Osea, la estoy utilizando con este simplemente porque tiene mejores estrategias con él que con el otro. No. 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 No, no. No. ¡Gracias! 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 ¡Muy gracias! No te deje. Bicho, deja pasar algo... ¿En serio? Madre mía. ¿De acuerdo? ¿No vas a venir a esta dieta araña? Cuando revienten los cañones.. Cuando revienten los cañones, es cuando ya vuelve a la puerta. Ah, ¿no le quedan cañones ya? Ah, ¿no le quedan cañones ya? No me la heis. Por cierto, ¿ya dónde están? Ah, que lo de los cañones es temporal. O yo que sé. O yo que sé. O yo que sé. O yo que sé. Vamos a dejar que este se lo cargue que así al menos consiga algo de experiencia. O yo que sé. 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 ¡Ole! Mi lorito. Voy a mandarlos ahí para que se cuero un poco. Este lo voy a mandar para allá también. Que peleen un poco. En cuanto haya capturado esto, ya empezaré a atacar la base principal que quiero conseguir dinero y, como ya he dicho antes, la única manera de hacerlo es... Los tres dragones tienen objetos de curación, así que... ¡Hostia, el ninja de los huevos! No puede ser. Me mira una Bauma. No puede ser. No puede ser. Voy a ayudar. No puede ser. No puede ser. No puede ser. uy, me he equivocado, mierda si se cargan unos turnos, no voy a decir nada malo de ellos y vale, creo que ese objeto lo que hacía era que no podías utilizar habilidades, pero aumentaba muchísimo el ataque de las unidades tipo dragón bueno, al menos han subido un nivel, uno, no hace mucho me jode no, 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 no he jurado que no era ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Apagada! ¡No! 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 Bueno, no está mal a la subida. Cada vez debería ser capaz de cargárselo, solo es un bicho. Joder si se nota la diferencia con o sin el objeto usado. Pero... ... 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 por lo menos este combate es que si es lo que creo el ninja va a tener un montón de curaciones pues parece que no este ninja no tiene esto lo cual lo agradezco pero vamos a ver la defensa cuantos tumos dura vale este ninja al menos no es tan pensado como el que tenía curaciones y se cura 3 o 4 veces por turno ese sí que fue un infierno el que tiene que ser un infierno no es tan pensado por lo menos y no es tan pensado ¡Gracias! 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 ¡Hace el foco usar ese eh! Por lo que veo Pero cuánto turno de ataque ha visto este Madre mamía ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Han subido un montón de niveles, pero para lo que les sirven. Vamos a esperar a que estén todos libres. 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 Vamos a esperar a que estén. Vamos a esperar a que estén todos libres. 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 ¡Suscríbete! 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 Lo estoy curando porque... Como este ya no puede atacar más... Pues aprovecho y lo juro al máximo para el siguiente combate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 pues ya está, misión terminada Bien, en teoría ahora Jitsu tiene... Al menos los tiene subidas de nivel Me descojono Si tienen algún ataque Tiene 3 la crack este bicho, en serio Voy a guardar y lo voy a ir dejando por aquí Bueno, a ver que hacemos mañana Nos vemos